Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias para Daniel Ortega. Vladimir Putin mantiene a 100.000 tropas en las fronteras de Ucrania. La amenaza de invasión ha colocado a Europa al borde de una guerra entre las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, peleándose el mundo como un tablero de ajedrez. Y eso quiere decir que van a hacer falta los peones. Mientras los aliados de Ucrania ponderan la posibilidad de enviar tropas, Nicaragua se adelantó ofreciéndole a Rusia en préstamo los 50 tanques T-72 que les compramos en el año 2016. El general Aviles está contento porque por fin vamos a estrenarlos. Ya está aburrido de sacarlos solo a pasear una vez al año en el aniversario del ejército. No. En realidad, los rusos no necesitan nada de nosotros. Ni los chinos tampoco, ya que estamos en esas. Daniel Ortega se mete como la pobreza en las planillas de las potencias totalitarias, buscando apoyo en contra de las presiones de la OEA y la Unión Europea. Y para su aliado en la región, se está convirtiendo en un inconveniente de otra especie. Belcelaya podrá ser amigo íntimo de Daniel Ortega, pero eso no quiere decir que su esposa, Xiomara Castro, va a poner en peligro su relación con su mayor aliado, Estados Unidos. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda de su país. ¿Y quién es el socio más importante del FMI? Pues, Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores le doy la bienvenida al gobierno a doña Antonia Urrejola Noguera. En Chile, se ratificó el nombramiento de Antonia Urrejola como Ministra de Relaciones Exteriores. La jurista conoció de primera mano la represión en Nicaragua como relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nuestro País durante la represión del 2018. Con razón, Daniel Ortega no quiere salir de su búnker en el Carmen. El dictador no ha sido visto en público desde el 10 de enero. Eso quiere decir que lleva 20 días ausente de su cargo. Pero eso no quiere decir que no esté trabajando. Esta semana ordenó reactivar los juicios políticos contra 10 reos de conciencia. La farsa judicial se celebrará en las cárceles de El Chipote durante las próximas dos semanas y las sentencias de culpabilidad ya han sido redactadas. Por la víspera podemos sacar el día. Margarito Albarenga Mendoza de Chinandega fue condenado a siete años y medio de cárcel. Según la justicia sandinista, es culpable de incitar al odio y la violencia. Lo que hizo realmente fue opinar en Facebook y Whatsapp y postear esta canción de Super Trump. Y este viernes, la jueza Rosabelia Baca le subió la pena de siete a doce años. Porque de plano que compartir en Nicaragua la canción lógica es criminal. Me pregunto por qué será. Añada una victoria más al récord de la dictadura. Según el último índice de percepción de corrupción de transparencia internacional, Nicaragua es el país más corrupto de Centroamérica y el segundo de toda Latinoamérica. Únicamente superado por Venezuela. Poné la barba en remojo, Maduro. Vamos por tu corona. Aunque no lo puedan ver, Daniel Ortega está presente. No solo porque se mantiene en el terrorismo y la corrupción, sino también porque tiene clones por todos lados. Estimados compañeros. ¿Se puso Botox Laureano? Reciban desde Nicaragua. Bendita y siempre libre. El saludo fraterno para todos los participantes en este importante foro. No, ese no es Laureano. Es Daniel Edmundo. Otro de los herederos de la dictadura. Gracias al alineamiento con China, han florecido nuevas oportunidades laborales en Nicaragua. Y ahora un nuevo Ortega Murillo se estrena como... ¿Vocero? ¿Edecán? ¿Coordinador de medio de la dictadura? ¿Algo? Unidos de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, Beijing 2022. Claro. Los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿En qué disciplina vamos a participar? ¿Saltar charcos? ¿Darse clavado en un cauce? Enviamos el abrazo y todo el cariño de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. Amigos de la China, no sé si les conviene. La última vez que chequeé, ese cariño era letal. Saludamos el desarrollo de este foro y todos los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno, Juegos que estamos seguros, se realizarán de forma exitosa y ejemplar. Laureano 2.0 mandó ese innecesario mensaje de solidaridad en el marco de un Foro de Innovación de Medios Globales. El aporte de Nicaragua fue sugerirle a Xi Jinping que se robe 4.500 millones de dólares para comprarle 5 canales de televisión a sus hijos. Porque esa fue la innovación que se aplicó en Nicaragua. Vamos adelante, siempre unidos hacia nuevas victorias. ¿Victorias en los Juegos Olímpicos de Invierno? No realmente. En Nicaragua no se practican ninguno de esos deportes. Así que, para tener presencia en el papachín de nuestros aliados, dos miembros de la familia Ortega Murillo se han ofrecido como voluntarios para hacer las veces de las mascotas, Bing Duen Duen y Shuei Ron Ron. Ok, quiero decir que la lamparita es Camila, el oso panda es Laureano, Daniel, no sé, todos se ven iguales. Siguen las buenas noticias. 70 camionetas de doble tracción fueron entregadas a 19 centros de salud de toda Nicaragua. Siete vehículos que nos van a servir para llegar hasta la comunidad más alejada que tenemos. Ahora, esas comunidades pueden estar seguras que los paramilitares tendrán cómo llegar a sembrar el terror cuando Daniel Ortega lo estime necesario. Que esto da esperanza, da vida, da energía para trabajar, para emprender, para prosperar. La última vez que Sonia Castro se sintió con tanta energía, estaba negándole la atención médica a menores de edad heridos por paramilitares. No la veía tan contenta desde la fiesta rusa. Debe haber sido el caviar y el vodka. Para finalizar... Venga a pasear a mi tierra querida, del zoológico al museo. Viva el 143 aniversario. Viva Huigalpa. Huigalpa festejó 143 años de su fundación. Y aunque ninguno de los próceres revolucionarios tuvo absolutamente nada que ver con eso, nunca está de más invocarlos. ¿Verdad? Fiel a los ideales de Augusto C. Sandino, Carlos Fonseca Amador, Germán Pomares Ordóñez y Tomás Borges Martínez. ¡Pobrecita la señora! Tráiganle hielo. ¿Saben? Creo que el régimen debería de contratar a ese locutor. Y Tomás Borges Martínez. Miren cómo agarró el rótulo en el aire sin soltar la placa ni el micrófono. Y Tomás Borges Martínez. Es un ninja. Está mejor calificado que los diputados y los ministros. Pero ya en serio. No sé qué le hizo Tomás Borges a Huigalpa, pero el espíritu de la ciudad no está muy contento de escuchar su nombre. Y Tomás Borges Martínez. Lástima que se desquitó con la vicealcaldesa Estelvina Báez. Arquímedas en la camioneta. Pero bueno. Por lo menos ya estrenaron la camioneta nueva del Silais. Al cierre de esta edición no sabemos cuál es el estado de la vicealcaldesa. ¿Ven qué mal? ¿Cómo en la dictadura se repiten los patrones? No sabemos de qué está enfermo Daniel Ortega. Y no sabemos si la vicealcaldesa ya se recuperó del golpe. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Y espero que el rótulo también esté bien. Exigimos la liberación inmediata y la anulación de los juicios espurios aplicados a los más de 170 presos políticos secuestrados por el régimen. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!